hola qué tal como siempre bienvenidos a mi canal de youtube en esta ocasión lo que propongo va a ser poner un sistema de puertas este tipo de puertas se llaman abatibles plegables de libro otros también le dicen simplemente puertas abatibles plegables entonces como hay una hay un poco de disparidad en estos términos pues bueno yo os digo los dos más usuales y luego ya vosotros ya vos decidiréis mirad se trata de este sistema como veis está a caballo entre unas puertas correderas y unas puertas abatibles porque porque utiliza guías de puerta corredera más o menos y luego también las misagras tradicionales de una puerta abatible pero como veis es un sistema que me encanta silencioso espacioso y súper práctico me estáis haciendo la pregunta de cómo calculamos las medidas de cada puerta es muy sencillo pongamos que tenemos un hueco que es de un metro de ancho entonces vamos a hacer la fórmula va a ser la siguiente de altura de hueco le vamos a quitar un centímetro y a lo que es el ancho va a ser pongamos que tenemos un metro de ancho lo vamos a dividir entre dos y ese valor le vamos a restar tres milímetros a cada puerta con lo cual la fórmula sería un metro menos seis milímetros dividido entre dos y eso es lo que nos daría la medida para calcular el despiece y mandarlo a cortar nuestras puertas los cerrajes la verdad que son muy pocos son de la marca celta en este caso como podéis ver tenemos la guía superior luego tenemos las tres pisadas de empalme que no es una puerta con otra luego tenemos la bisagra que es de cazoleta que es la visada del patín de la parte superior que indica luego donde va luego tenemos este tirador y no tenemos tanta visada de cazoleta como agujeros hayamos hecho esto va a depender mucho y bueno en gran medida del tamaño y peso de las puertas mirad el tirador que hemos elegido en vez de ser un poco muy normal es este tipo de tirador que la verdad que me gusta mucho mirad en una de las dos puertas hemos puesto bueno hemos hecho cuatro agujeros como veis para avisar de cazoleta si tenemos una máquina para hacerlo lo podemos hacer nosotros mismos si no en el almacén donde hemos comprado las puertas no lo pueden hacer que nos los hagan esto es muy sencillito mira si tenemos una broca de 35 milímetros que es el diámetro que tiene la cazoleta de la bisagra separándola del canto 5 milímetros es más que suficiente lo que va a ser lo que vamos a hacer ahora va a ser poner todas las pizarras los posibles agujeros que podéis apreciar la madera es porque ha sido una madera reutilizada del armario antes era una puerta corredera y ahora la explicación en este sistema el siguiente paso va a ser cortar la guía superior esto no tiene más misterio más que marcar el hueco que tenemos con una sierra de cortar hierro lo podemos cortar perfectamente porque es plástica a 4 centímetros del canto voy a hacer una línea que es por donde atornillaremos la guía siguiente paso es atornillar la guía en el mueble por las rayas donde hemos hecho antes a 4 centímetros tengo que decir que esta guía exactamente no va a aguantar el peso de ninguna puerta simplemente es como la guía para que circulen por ahí las puertas hemos puesto en un lugar plano las puertas en este caso las he puesto yo en el suelo esta es la puerta que hemos puesto la visagra como podéis ver y ahora vamos a poner la visagra ahora vamos a ver las las visagras de de unión o separación si os fijáis el nudo de la visagra lo vamos a poner enrasado con el canto de la puerta vale una vez que hemos puesto todas las visagras el fabricante nos recomienda que haya una separación de un milímetro aproximadamente entonces nos hemos preparado una especie de carguita para poderlo atornillar cómodamente una vez que ponemos nuestra cargada atornillamos la otra parte de la visagra ahora nos vamos a otro extremo nos vamos al extremo y volvemos a situar la misma plantilla o alga y hacemos la misma operación y ya se supone que la visagra central tiene que darnos no adaptar por ninguna talca una vez que hemos puesto todos los tornillos de las visagras lo que vamos a hacer va a ser quitarlas de nuevo el siguiente paso ha sido poner la puerta atornillada a lo que es el armario como hay muchos vídeos en youtube de cómo se ponen este tipo de puertas lo he obviado simplemente a modo de resumen hemos trazado unas líneas y sobre esta hemos atornillado la visagra este tipo de visagra nos va a permitir poderla subir bajar desplazar hacia adentro o hacia afuera dependiendo de lo que necesitemos ¿os acordáis cuando os he dicho de quitar la puerta? era simplemente para presentar donde van a venir luego atornillada ¿o veis? los agujeros ya los tenemos prácticamente indicados en el lugar correcto como podéis ver ya la tenemos atornillada cumple la función y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el tirador como podéis ver el tirador ya lo hemos atornillado en este caso como he dicho anteriormente va por la parte de atrás ahora en la puerta más al extremo la parte exterior hemos hecho un agujero también de calzoleta que el centro del agujero esté a 3,7 del tanto de arriba de la puerta ahora simplemente es atornillar la cazoleta en su lugar ¿os acordáis del patín? si os fijáis doblando esta pestañita se cierra o se abre la parte ¿esto para qué es? esto es porque esta parte de aquí viene aquí arriba y luego ¿veis? si abrimos la pestaña se puede sacar y si cerramos quedará fija ahora el patín lo vamos a meter en esta posición y ese tornillo lo vamos a bloquear acordaros del sistema que os he dicho que cerraba ahora lo dejamos abierto lo metemos y cerramos como podéis ver la puerta ya la tenemos falta un pequeño detalle como veis la puerta se mueve mucho hacia adentro y esta no es por el que le hemos puesto un taquito esto puede ser bien de madera bien un plástico yo le diría si igual va a ser este este material y me estaréis preguntando David ¿qué separación dejo? muy sencillo sería el grosor que tiene la puerta con respecto al canto en este caso van a ser dos centímetros como podéis ver he hecho la señal dos centímetros y ahora simplemente queda atornillado si fuera un listoncito de madera pues clavarlo encolarlo en fin eso ya a vuestra elección veis cerramos y esto hace que no se honda en exceso la puerta y este es el resultado bueno en este caso eso a la puerta doble pero perfectamente puede ser un armario que sea solamente de dos hojas es pez la puerta